Bueno, ahora vamos a hacer una prueba de cómo poder insertar fotos con un clic solamente desde mi perfil de Domestika, por ejemplo, hasta mi perfil de Pinterest. Yo tengo que tener un perfil previamente creado en Pinterest, ¿vale? Entonces tengo que tener creado ya un perfil ahí. Y tengo que tener creado otro perfil en Domestika. Tengo ya el perfil de Domestika y el otro que he dado previamente. Desde mi perfil de Domestika tengo imágenes en este proyecto concretamente de pintura mural con mi colaboradora Judy Martín-Monte y Esther Martínez de Cuero. Tenemos creado este proyecto en Domestika que hemos hecho en común, ¿no? Tenemos todas las fotos, cortando el muro, yo ya he conectado varias imágenes. Me quedan por conectar, por ejemplo, esta imagen, esta, me situaría encima de la imagen, le doy a guardar en Pinterest y aparecen dos diferentes proyectos de Pinterest que tengo guardados. Tengo este, no sé por qué lo tengo, cortes de lucendesa, que es otra cosa que puede estar sobre algo social. Y luego tengo World Painting. En World Painting voy guardando las imágenes que voy rescatando desde Domestika, desde Domestika, con solo un clic. Señores, o sea, esto es increíble. Con solo un clic automáticamente puedo guardar en mis carpetas de Pinterest las imágenes que tengo de mis proyectos de Domestika. Todo se va conectado, todo se conecta. Y con un solo clic hago mi propio marketing, actualizo mis redes sociales. Fíjate, en Pinterest lo puedo actualizar. Me vengo aquí y está actualizado en Pinterest, ¿ves? Está actualizado completamente. Save. Guardado. Ya está, ya está. Ver esto ahora, pumba, pues ya lo veo. Que tengo perfil de Facebook. Voy a Facebook con un clic nada más. Es que todo está interconexionado, interrelacionado. ¿Ves? Ya hemos terminado. Pim, pam, pim, pam. Público. Publicar en Facebook. Pim. Ya está. Lo publico en tres perfiles en un momento. ¿Vale? Sigo, por ejemplo. Vengo aquí al final del todo. Y el último que me queda. Twitter. Como ya tengo Twitter quedado previamente. Pumba. Otro tweet. ¡Hala! Y ya he promocionado mi último proyecto que hice con mi colaboradora Judi Martín Monte. Este martín de recuerdo. Acabo de promocionarme. Digo que me encanta este proyecto ya que estoy. Y desde mi perfil de doméstica voy a buscar a Judi, ya que estoy también, para decir que me gusta mucho también lo suyo. Vengo a su perfil, no lo encuentra. ¿Por qué? Porque lo habré escrito mal. Martín Monte. Con acento. A ver si la encuentra. Vengo aquí. Tiene que encontrar. Tiene que encontrarla. Judi Martín Monte. ¿Qué pasa? Estoy en doméstica. Judi Martín Monte. Buscar. ¿Vale? La tengo aquí. Ya. Como ya la había seguido de antes, tiene la etiqueta enseguida. La vuelvo a seguir. Vengo aquí. Vengo a su... A su portfolio. Esto luego mi amiga Judi también lo hará. Mi colaboradora amiga Judi lo hará también en el mail. Pondrá ahí donde le gusten. Y vengo yo aquí. ¿Ves? Además de que la sigo, digo. ¡Oh! ¡Cómo mola este proyecto! Voy a ponerle un like. Selecciono su proyecto. Y al final... Bueno, y aquí le pongo. Me gusta. Y además me lo voy a guardar el favorito. También. ¿Vale? Ya está. Y puedo compartirlo. Que como ya lo he compartido, no voy a volver a compartir. La que he compartido, no voy a compartir.